¿Qué es el director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué es el director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué es el director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué es el director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal? Lo cierto es que es bastante poco lo novedoso que encontramos respecto a lo que es la percepción social de los números, lo que entendemos todos acá, sucede en una cárcel. Una constante y masiva violación de derechos humanos que, como bien decía el Comunicación al principio, la cárcel debería únicamente poder afectar un solo derecho que es la privación de la libertad. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Sin embargo, lejísimos de eso, es una constante, permanente, sistemática, violación de derechos humanos, producida básicamente por el propio Estado. ¿Cómo poder dar a conocer eso? Es toda una discusión porque no escapa a ustedes seguro que cualquier manera de dar a conocer lo que sucede en una cárcel puede chapar con algunos obstáculos que es una de las cosas que me interesaría. La primera tiene que ver con una percepción social masiva, respecto a que las personas que están ahí están porque lo merecen, que las personas que están ahí están bajo las condiciones que efectivamente debería proporcionarles el Estado, que son personas que tienen una merma de sus derechos por haber cometido algún tipo de ilícito o haberse presumido por un tipo de ilícito. Y en base a eso, en términos generales, porque es muy difícil poder establecer específicamente un análisis al respecto, porque yo no conozco que exista, masivamente la parte importante de la sociedad piensa que lo que sucede en una cárcel está bien. Lo que nosotros queríamos es poder trasladar algunas ideas de las que ya los anteriores expositores se han desplazado. ¿Qué es lo que nosotros nos proponíamos? Entonces decía, bueno, tratar de romper alguno de los de las dudas o de los esquemas sobre los cuales habían hablado los anteriores expositores, particularmente dos, uno tiene que ver con cómo se ve al otro, imaginar a las otras personas como uno mismo, un poco, cuestión de nada difícil porque, por lo menos, en lo que nosotros estuvimos conversando, la verdad que no hay mucho más que abogados en la justicia, eso es lo que en general somos, por desgracia, nosotros nos poníamos a pensar en cómo poder hacer para que el otro se vea y lo primero que veíamos es que, según lo que nosotros entendemos, es muy difícil creer que cada uno de nosotros puede llegar a terminar preso. Digamos, esto es una cuestión que es un quiebre difícil de sobrepasar porque si cualquiera de ustedes se pregunta si algún día va a terminar preso, a veces es porque no debe querer asumir que tal cosa puede pasar, pero en realidad cualquiera diría, no, no voy a terminar nunca en la casa. Entonces, es muy difícil imaginar a uno como el otro y es muy difícil poder, a partir de ahí, entender que las violaciones en los derechos humanos le podrían pasar a uno y de manera de internalizarlo de otra manera. Y para eso optamos por mostrarnos muchas fotos que hicieran referencia a las personas, y no necesariamente en cuanto a sus cuerpos, sino porque hay algunas que van a poder ver sobre el contexto, la familiaridad, los vínculos, las relaciones personales, que esas existen adentro y afuera, van cambiando por supuesto, pero una relación de amistad es una relación de amistad, una relación de amor es una relación de amor, las relaciones familiares son iguales, o por lo menos, digo, están en un punto, emparentadas, y nosotros ahí trabajamos mucho en poder mostrar esas situaciones que le podrían hacer pensar a uno que el otro es un igual. Lo otro tenía que ver con la frontera que está bastante relacionada con lo anterior, lo dijo la compañera antes, y esto de entrar y salir. El entrar y salir no solamente es de las personas que en el momento de internalizarlas individualmente, sino en términos de sociedad, que es bastante, creo que hasta el pensamiento más reaccionario o en algún punto, bueno, no sé si no es racionario, pero casi no es un funcionario, podría llegar a decir, bueno, preocupémonos por las personas que están ahí dentro, porque cuando salgan pueden ser peores, dicen. Y tratamos de trabajar en eso también, de poder hacer entender que bajo estas condiciones, como sociedad, cualquier concepción de seguridad, por ejemplo, está bastante restringida. El tercer punto tenía que ver precisamente con los derechos problemáticos. O sea, esto de que el único derecho que podría haberse afectado a la libertad es lo que dice la Constitución, se afecta a un montón de otros derechos, pero precisamente cada uno de los otros derechos tiene un montón de normas que las amparan. Entonces, lo que nosotros pusimos a hacer es, cada foto, en película de violación de un derecho humano, y tratar de mostrar ese derecho vulnerado, ¿no? Las herramientas jurídicas para protección de derechos de las personas privadas de libertad son las mismas que tenemos nosotros para un montón de otros derechos. Uno puede ver que, no sé, la protección respecto del derecho a la privacidad, el derecho a la actividad, el derecho a no ser atacado por otros, el derecho a poder alimentarse, bueno, son derechos que uno tiene afuera también. Estos mismos instrumentos que aparecen en cada una de las fotos, estos códigos, más reglas, Constitución, convenciones, son las mismas que uno tiene afuera, en otro ámbito, pero ciertamente no es cobija ningún derecho. Cada uno de estos derechos vulnerados es específicamente graficado por una foto. A partir de ahí, en la discusión sobre cómo hacer más masivo esto, pensamos en que lo mejor era tratar de llegar al público más difícil para poder llegar con esto, y procuramos que algunos medios de comunicación, especialmente preocupados en promover un discurso, se le llamaba algo de mano dura, pudieran publicar esta información. Y lo hicimos. Eso no fue casual, sino que fue buscado. Queríamos llegar a esos jugadores y terminó saliendo en relación, en el Fobal, casi todo lo que hicieron en televisión, este trabajo. Siempre con un objetivo, tratando de poder romper algunos de esos prejuicios que nos hacen después justificar, en términos de sistema de administración de justicia, muchas de las cosas que pasan. Lo último que quería decir con respecto a la foto, tiene que ver con... Ustedes van a ver ahí, dicen, retén, red, paredes, están en los agrupamientos. Los agrupamientos son encierro, fascinamiento, salud, alimentos, tortura, comunicación. Algunos de estos normalmente no son los que uno imagina como muy afectados. Por ejemplo, la comunicación es uno. Sin embargo, cada una de nuestras visitas a la cárcel nos dejaba un mensaje a quienes trabajamos en comunicación, a quienes somos comunicadores, respecto de esto. La manera en la cual se establecían las relaciones de diálogo y la manera en la cual se procuraba transmitir pensamientos hacia afuera es una situación que nosotros quisimos mostrar, sobre todo en lo que tiene que ver con la vulneración de algunos derechos en ese sentido. Esto con respecto a las fotos. Las fotos grafican el trabajo de Procubín. La Procuraduría viene realizando, más o menos, de los últimos tres años, 150 inspecciones a cárceles en todo el país. Casi un centenar de acciones judiciales presentadas a partir de eso, que son habeas corpus, denuncias penales, pedidos de traslado, presentaciones en cada uno de los expedientes. Digo, habeas corpus colectivos, logró el cierre de muchísimos pabellones en condiciones realmente inhumanas. Hay casi unos 50 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que hoy están detenidos por violaciones sistemáticas de los derechos humanos en cárceles federales. Un número relativamente similar por casos de corrupción. Se habla poco de esta corrupción, pero lo cierto es que muchas de estas violaciones nacen a partir de la corrupción del Servicio Penitenciario. Una infinidad de presentaciones o de gestiones en casos muy especiales, muy particulares. Que permanentemente en cada una de las visitas los fiscales la fueron recogiendo. Y con lo que quería cerrar tiene que ver con la decisión institucional de esto. Nosotros somos el Ministerio Público Fiscal y los fiscales acusan y los fiscales entienden que tienen como función meter presos. No de cualquier manera, pero cierto es que la función de un fiscal es acusado. Sin embargo hay un paradigma en la Procuración, que viene con la llegada de la Procuradora, de trabajar en toda otra faceta de los derechos. Y en toda otra faceta de lo que establece la Constitución Nacional del artículo 120, que es la política criminal por un lado y después defender los intereses generales de la sociedad. La preocupación por ir a cada una de las cárceles para ver que los presos que mete, que encierra el sistema de administración y justicia es una cualidad que no aguanta. Digamos, los fiscales no van a las cárceles en general. Esto lo logramos cambiar, pero sigue sucediendo. Los jueces, muchísimos buenos, y los defensores que son quienes deberían asistir a sus clientes, entre comillas, defensores oficiales, me refiero, tampoco son muchos de las cárceles. La decisión de trabajar en esto no fue gratis tampoco. O sea, todos los fiscales que intervenían, que tuvieron la cárcel de la Procuradora, todos tuvieron causas judiciales sobre Córdoba por retirar cadenas en la cárcel de Córdoba. En la cárcel de Córdoba estaba la foto, terminó siendo indagado, si no me equivoco. Los fiscales de Neve y Parasani, también yo mismo tengo denuncias penales por haber ido con camarógrafos y fotógrafos a tomar imágenes del Servicio Penitenciario Federal. La causa que tengo yo es bastante... Digo, uno guarda esas cosas como un reconocimiento. Porque nosotros fuimos a la cárcel de Marcos Paz y a la cárcel de Marcos Paz en tres pabellones dedicados a genocidas. Nosotros teníamos denuncias de los propios genocidas que decían que estaban en malas condiciones. La Procuradora, porque su función, por supuesto, a revisar las condiciones de extensión, las condiciones de extensión estaban difíciles de ser malas, que eran infinitamente mejores que las que tiene cualquier otro preso. Por pabellón había un promedio de 20 heladeras. Cualquiera que vivía en la cárcel, no hay, no existe eso. Hay una condición de directv, playstation, ciber... Esas son las condiciones de los presos progrímenes de la deshumanidad de Marcos Paz. Cuando nosotros fuimos a tu pabellón, al pabellón de al lado, donde hay también adultos mayores, de servicios perintensivos no nos dejan ingresar, los genocidas tampoco, nosotros ingresamos igual. Y lo que vimos son las condiciones en las que están hace muchos mayores en general en las cárceles, que son infinitamente peores que la que tenía los genocidas. Cuestión que terminamos todos denunciados por esa visita a la que no era la pabellón de los genocidas, sino a la que no era el pabellón de los genocidas, sino al pabellón. Esas denuncias penales están abiertas y no hay los operadores del sistema de administración de justicia. En ese caso, no lo han cerrado mucho, pero no sé, está por los genocidas que están allí, iniciadas por los genocidas y servicios perintensivos. La situación de que no sean pocos los que en el sistema de administración de justicia se preocupan por eso, a mi juicio, nos debería hacer pensar y pensar en cómo atender a los que se hizo ocupado, cómo preocuparnos por los que se hizo ocupado. El sistema de administración de justicia está compuesto, además, básicamente por una clase social, que es muy distinta a la clase social que estaba en las cárceles, y ese es un problema, pero después hay mucho de burocracia en algún punto y de dejarse estar. Entre las dos cosas, parece ser como que en este contexto político es particularmente preocupante lo que pueda llegar a pasar de acá. Digo, hace poquito se aprobó una ley de fragancia, la ley de fragancia establece un sistema rápido, entre comillas, para dejar detenido a alguien pero con condena. A diferencia de lo que pasa ahora, donde la mayoría está preso por conversión preventiva, la casa guía está preso rápido pero con una condena rápida. Más allá de la discusión respecto del sistema criminal en eso, lo cierto es que las cárceles tendrían un ingreso mucho mayor de detenidos. En un contexto de este sistema, este modelo económico acentuándose en algunos puntos, nos hace pensar que hay condiciones de desempleo y desigualdad expandiéndose, y más a algún grado de militarización de alguna fuerza de seguridad, puede llegar a provocar un flujo masivo de personas detenidas en las mismas cárceles. Hace poquito, ayer, un juez de cámara, cuando se le plantea bueno a los presos, cuando son detenidos en la Ciudad González, van a la unidad 28, la unidad 28 es en el palacio del tribunal, está acabando viviendo su cuenta abajo. Ayer mismo, cuando hicimos una inspección con el COVID de eso, una vez por lo que se le ha ido, ya está asignado, ya está asignado. Con la ley de fragancia se calcula que se triplicaría la cantidad de personas detenidas. El juez expresó su preocupación por eso y dijo, bueno, no es problema, los presos van a dormir a los patrulleros. Esa es la media de la preocupación por estas cosas. Por suerte, no son los únicos. Hay muchos otros que sí, hay un sistema de monitoreo de cárceles que funciona bien, hay jueces de casación preocupados, hay algunos defensores preocupados, hay algunos fiscales preocupados por esto y hacen un buen trabajo. Lo que digo es que en este contexto, más allá de que la política criminal, la delfina, el poder ejecutivo, con el Congreso de la Nación, deberíamos estar particularmente preocupados porque estas condiciones hoy se venían agravadas. No se ve del otro lado una preocupación por resolver esto. Quería cerrar con eso, pero no sin antes decir que esto de mostrar fotos y particularmente preocuparnos porque por algunas cuestiones referidas a los mensajes, en el momento de preocuparlas, tuvo algún cierto rebote positivo para nosotros respecto de las cuestiones que queríamos resolver y que contaba al principio. Aprecieron muchas personas, incluso muchos operadores judiciales, particularmente sensibilizados por ir a las cárceles. No es menor eso. Porque el operador judicial trabaja en esa maquinita que termina metiendo a las personas en la cárcel, se preocupa de eso, pero no ve lo que pasa del otro lado. Un poco los operadores judiciales que van a las cárceles. Bueno, esto fue una manera en la cual logramos incrementar la presencia de funcionarios en la justicia de las cárceles. Y también, como decía al principio, logramos que algunos medios de comunicación sobre los cuales es difícil trabajar estas cosas, lo hagan, se interesen. Encontramos buenos periodistas en esos medios de comunicación que se interesaron por esto. Particularmente les recomiendo ver el trabajo que hace Sola Maya en la Nación, ir a un blog sobre estas cuestiones que es muy recomendable. Pero otros también, otros medios de comunicación también, otros periodistas mostró de su interés. Nada, eso yo creo que es, en todo caso, un mensaje dentro de una situación difícil, en un contexto complicado, que nos debería hacer pensar en cómo regular los esfuerzos, regular la imaginación para que dentro de un contexto social, no a veces del todo obligable, podamos instalar algunos debates interesantes como los derechos en las cárceles. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.